muy buenas a toda gente como están como andan bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un capítulo más de resident evil 2 remake seguimos justamente donde dejamos el capítulo anterior estamos con leon y teníamos bastantes cositas por hacer en el capítulo anterior estábamos un poco estuvimos un poco trancado un poco bastante y vamos a ver si podemos por ejemplo usar esto la herramienta para cortar una herramienta grande y también habíamos agarrado una batería una batería de 9 voltios normal y corriente que tampoco sabemos para qué es y por ejemplo vamos a ver que podemos dejar que podemos agarrar me voy a llevar esto me voy a llevar esto tengo bastante pólvora que la pólvora la quiero dejar de momento tengo la joya roja que no sé dónde va y quiero ver dónde podemos ir armería quiero ver las puertas rojas por ejemplo del lado derecho no tenemos ninguna puerta roja porque recuerdo haber visto una puerta para cortar pero no recuerdo cuál de este lado tenemos dos tenemos una en el pasillo y la otra dentro de sala de operaciones después tenemos en el piso 2 tenemos la armería qué es eso hay esto acá qué es cerradura electrónica y después tenemos esta que creo que esta era una llave bueno me parece estupendo vamos a venir por acá entonces tenemos que dar toda la vuelta a darnos toda la pateada por acá las ventanas están tapeadas está bien nada ¿eh? esta ventana por ejemplo vamos a usar esta puerta era la del trébol no a mi amiga fija de Prisa No 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 Jefe, no 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 jefe No 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 Corre lo, corre lo Corre lo Corre porque te viola Prisa 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 Muéranse, por favor Te falta la mitad de la cara, jefe Y creo que no tengo nada por curarme No, voy a tener que devolver El león está, que se arrastra ¡Qué malditos! ¡Y apreté! No tengo, no tengo Es que no quiero ir cargado con muchas cosas Pero voy a tener que agarrar un cuchillo Voy a agarrar... Tengo alguna cura, no tengo cura ¿En serio no tengo cura? Bueno, dejé un montón de plantas Que no pude agarrar en su momento El cuchillo de combate No, vamos a usar esto Voy a tener que... Empezar a controlar un poco el tema de la vida No he usado mucho He dejado varias plantas en varios lugares Me pareció Pero voy a tener que empezar a controlar un poco Lo que es el tema de las plantas Porque... Así no Y acá Voy a ponerme la escopeta ¡Joder! No Te muevo la escopeta Es la escopeta Porque... Como es pasillo Te aparecen de golpe Entonces... Si me dan la chance Es que creo que era por acá Sí, a ver ¡Hija de! ¡Hija de! ¡Hija de! No me dio No me dio No me dio Eee ¡Eh, eh, eh! ¡Que le estoy pegando! ¡Mierda! ¡Qué fea señora Que está Uff Estoy creando sus municiones Acá no hay nada Ah, esta era la puerta Si Usar Bien Es que no había muchas opciones Era esta o la otra ¿Qué es esto? Dispositivo electrónico What the fuck Examinar Una especie de dispositivo electrónico Detonador sin batería Un detonador de explosivos C4 Le falta la batería, claro amigo Esto es Es el detonador Detonador Ahora podemos Ya podemos ir Y hay algo más acá Una tabla Ahora ya podemos ir Esto Locked room Oh, una planta Locked room Cap Cap Como el Capitán América Cap Esto Estas son las Las taquillas Supongo Que yo decía ¿Dónde se encontrarán? Se ve que están Se ve que están inscritas por ahí Por toda la comisaría Cap Esta no la voy a anotar Porque fue así Cap Si Aquí hay un lugar Esta es No Allá ve el corazón Acá ya no hay más nada Podemos abrir esta Y salimos a Sala de registros Es la otra Abrimos esta puerta Y acá tenemos un maravilloso tajo Gente Acá salimos Ahí tenemos el cuarto oscuro Y esa es donde vamos a ir Vamos a ir al cuarto oscuro Vamos a dejar cositas Y vamos a subir ¿Esto acá qué era? Caja fuerte ¡Ah! Caja fuerte Piso uno ¿Esta era? Ay pero acá están Estos hijos de mil Pero ¿Cómo irá? Izquierda nueve Derecha quince Izquierda siete Nueve Quince Siete A ver Izquierda Nueve No Izquierda nueve Derecha quince Izquierda siete Sí Ahí está Bien Uh Qué bueno Eso Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Y tenemos todavía Las dos que están En la En donde tenemos Que poner la tecla No Hijo de Bien Bien Paso Paso porque acá No vengo más Paso Paso muchísimo Qué bueno Qué susto Bien Perfecto 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 Nos viene saliendo todo Ah esta es la sala Nos viene saliendo Todo de maravilla Aunque tenemos poquitas balas Me parece que va siendo tiempo De De usar Por ejemplo Esto Lo puedo Guardar Esto también Y puedo Por ejemplo No sé Esta pólvora Con esta A ver Vamos a ver Cómo es 12 Es que me parece Que tengo Muy poquitas balas Voy a hacer Una mezcla Más No No voy a hacer Nada Me voy a ir así Llevo el dispositivo Para activar C4 Esto ya Ya lo usamos Ya no lo vamos a apreciar Al menos Tiene la marquita esa Así que De momento Qué bien Esos huecos De más Que ganamos Yo Estoy esperando Encontrar la otra tecla Porque quiero la otra Ay no me digas Que rompieron Acá no hay nada Luchas Acá sí había Pero el detonador Estaba por acá No lo recuerdo Pero Acá tenía Una puerta Una taquilla Va Era Vamos a ver Si es esta Sí Bien No me quejo Pero No recuerdo Para poner El detonador Era acá O era En la otra planta Acá Barricada explosiva Era acá Es arriba Así que vamos Para arriba Y cuando Paseamos Para arriba Seguramente Conseguiremos El tercer medallón Y ahí Vamos a poder Por fin Hay otro No creo que sea el mismo No 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 es el mismo Después voy a fijarme En el primer video Los que usé Al principio Capaz que Algunos pueden ser Repetidos Quizás No sé Voy por acá Acá adentro Acá me marca Como que Hay algo Para agarrar Pero yo no sé Si es Por acá O si es que Me marca Todo junto Con el medallón Se escucha un ruido Que no es muy Agradable Toca que es Cerradura con dial Es que La verdad Estoy en duda Ese es el reloj De Resident Evil 1 No habrá más nada Para agarrar Por acá Ahí sé que tengo El medallón Y ahí No sé si habrá algo Pero esto va a ser Un ruido Corre 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 No pasa nada ¿Verdad? ¿Y si? ¿Vito? Algo Algo Gritó Ahí Punto de control Y ese punto de control No me gusta nada Esto toca Ay ¿Cómo era? Eso suena Licker Eso suena Licker Pero Vamos De cabeza Acá A ver ¿Cómo era este? ¿Cuál era? ¿Vos sos el de la señora? Sí Te falta El cosito De la mano A ver ¿Cómo era? Coso Flecha A ver Era No se ve Un solete Se lecha No ¿Qué no? No Este tampoco Este tampoco Puede que sea este Sí Bien Perfecto Sí Ahí Nos vamos Activa el estado de la diosa Estuviste a medallón de unicornio Para Vamos a ir con Con mucho cuidadito Porque Gente Eso sonó A Licker Que tira Para atrás No 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 Pero a ver ¿Cómo me escucha? Licker Zombie Tormana Todo junto acá Me voy No me quedó nada No me quedó nada Me voy Tenía que haber salido por acá Me quedó nada 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 A dos por hora, bien suavecito Pero no sé por qué me escuchan Porque yo ni me moví Cuando cayó, iba bien suavecito Pero igual me escuché y vino y me dio tremendo bofetón Bien, abajo Abajo Bien, por acá va quedando todo pronto En el piso 3 Me queda solamente esa cerradura Que es el cofre La taquilla, digo Es lo único que me va quedando Siento que me respiran en la oreja Bien Bien, llegamos Llegamos, llegamos, llegamos Me voy así Lo que sí Voy a recargar esto Me voy a llevar la escopeta por las dudas Esta se abre con dos llaves No sabe Qué hija de puta Esta se abre con dos llaves Con la de trébol Y la de corazones No Hay uno porque el otro es boleta No, porque acá se me queda más cerca Bien Bueno, bueno, bueno Tranqui Loco, tranqui Tranqui, tranqui Tranqui Se abre Pin, pum, pin, pum Pin, pum Busca una salida Pensé que iba a decir ahora Te falta una llave Para un poco, Oliver Para un poco, loco Perfecto Eso es Nuestra salida Teniente Branagh Marvin No Hora de irnos Marvin Tiene que ir ya a un hospital No, no Yo Sálvate Vamos Vamos Podemos Mire, podemos salir de aquí juntos Solo deje Ya es muy tarde Lo intenté, Leon Pero no he podido No podemos dejar que se extienda Confío en ti Muévete No te fallaré Marvin Se cierra Pensé que era una zona Donde podíamos Entrar y salir Cuando quisiéramos Uh, cartuchos Esto que es Una representación De La torre del reloj Eso parece, ¿no? Es más parecida A la torre del reloj Que a otra cosa Acá tenemos un baúl Uff, acá tenemos Un montón de cositas Esto por ejemplo Voy a guardar Que no quiero guardar Más nada El baúl El baúl El baúl El baúl Que tenemos en el baúl No tenemos nada en el baúl Vamos a guardar esto Ascensión Bueno, al parecer vamos subterráneo Supongo que esta debe ser la zona del parking Y todo eso Donde encontramos a Ada Supongo O algo parecido Ah, la parte de la comisaría de abajo también Un tazo de control Si no recuerdo mal Acá había perros Y liquor Y no tenemos mapa Granada de mano Equipar en el inventario para usarla Eliminar a todos los enemigos en su radio de acción Preparar, lanzar Pero usarse para contraatacar Cuando te ataca un enemigo Pero su efectividad será reducida Si, si Si Cómo no ¿Qué es esto? ¿Son partes de armas? ¿Son partes de un arma? Si, está, me queda eso Acá tenemos Cerrada Supongo que se podrá abrir después Bueno, vamos para arriba Para Esta puerta ¿Por acá ni nada? ¿Por acá ni nada? Bueno, algo hay Algo hay Porque me marcan rojo Pero no me deja mover a ningún lado ¿What the fuck? ¿Qué? Pero ¿Qué me marcas? Si no No entiendo No entiendo Paso cerrado Supongo que eso se puede mover Ah, es que me marca todo el pastillo Corre, corre, corre Pero Leon, por favor Vamos Bien ¿Qué? Oh my gosh ¡Ajá! ¡Mierda! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¿Serio? No tan rápido ¡Chelty! ¡No, hijo de puta! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está? ¡No! ¡Mádele! ¡Uf! ¡No! No tengo elección, tendré que matarlo ¡No, no mata primero! ¡Me rozó la nuca! no 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 es que Leon corre muy lento no 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 tengo lugar para salir aca no Leon a veces viene Mino que guascazo me dio no me deja salir que guascazo me dio ah hijo de puta venia aca no 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 mentira 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 no 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 la joda la joda la joda la joda loco Ah, eso me dorió a mí ¿Qué? A ver No es por nada, pero el Eloy Era hora, por favor Moriste de una vez por todas, loco Moriste no, desaparece Porque ahora muta y se va, ¿no? Supongo Sí Bueno, bien Porque no gastamos toda la munición Alguien me observa ¿Quién será? ¿Quién será? Sí, vamos a ver Porque por acá, por algún lugar había munición Ahí Por acá Por acá, ¿verdad? No Por acá Acá había una granada Combinad, sí Munición Y no hay más nada Copeta Recarga, señor Ah, no Y la escalera ¿Dónde carajo estaba? Acá Alguien lo observa ¿Quién será? Ya no se veía nada ahí abajo Ólbora Ólbora Sí Y esta misma la voy a usar ahora Muchos y muchos Muchos Acá fue donde nos tiró el amigo ¿Verdad? Ahora de mate Abajo No esperaba esta pelea con Birkin así De la nada Ni siquiera nos apareció el Tyran Nada Sí, entiendo Supongo que debe ser para Para activar el puente Pero acá no hay nada No No, no Nada Sí Es para mover el puente Aquí mismo come balas, ¿eh? Come, come William Birkin Come balas que le a gusto Mucho gusto Da Bueno Llegamos Acá hay cositas Por lo que veo Oh Más riñonera Más lugar Más amor Todo Ya no hay más nada Ay, qué bueno Es bueno Es bueno poder llevar de todo Uf, mira qué cantidad de huecos que tenemos Y las dos que nos quedan ahí Es la que está Guardada En donde tenemos que utilizar la tecla En la armería Ah, qué bueno Qué bueno Qué bueno, gente Qué bueno Vamos a guardar esto Voy a guardar esto Que quiero empezar a guardar las plantas Vamos a ordenar A ver La joya roja Todavía no Es que no recuerdo Dónde tengo que usarla O sea No, no, no 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 me acuerdo Tenemos pólvora 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 de pólvora común Y una de pólvora de calidad Una hierba verde Una mixta Dos cegadoras Que, por cierto Es que las voy a dejar de mientras Porque Porque sí Me voy a llevar El cuchillo Tengo 9 slots 9 slots ¿Sabés lo que es eso? Es una cantidad O sea que le digo, gente Que vamos a dejar el capítulo de Resident Evil 2 Justamente acá Capitulazo Avanzamos En este capítulo Lo que no avanzamos En los últimos 2 o 3 Conseguimos el último medallón Conseguimos No sé 2 3 Riñoneras más Para poder llevar más cosas Llegamos a esta zona Subterránea Nos encontramos con William Birkin Le dimos una paliza a Bárbara Hicimos que se tire para abajo Y llegamos a esta parte Donde ahora tenemos que subir Como ven acá Y Vamos a ver Qué es lo que nos espera Alguien nos está observando Alguien nos está ayudando Eso dijo León Vamos a ver De quién se trata Así que nada, gente Espero que les haya gustado Like si les gustó Dejen a comentar lo que quieran Suscríbanse en el canal Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima